bloqueo de la democracia el prevaricato autocrático la constitución siempre la constitución editorial el nuevo siglo cuando se habla de poder constituyente se trata de la capacidad que tiene el pueblo de construir sus propias instituciones en el caso de la carta de 1991 según reza el texto del preámbulo fue el pueblo de colombia el que con base en el ejercicio de su soberanía y representado por sus delegatarios a la asamblea nacional constituyente decreto sancionó y promulgó la constitución política del país a partir del 7 de julio de ese año precisamente la carta establece dentro de los criterios de emo liberales que la animan y configuran que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público una facultad asimismo que el conglomerado social ejerce de forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la misma constitución determina sentando los pilares de las dos facetas políticas esenciales la democracia representativa y la participativa es justamente en tal sentido que los ciudadanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos y a tomar parte en elecciones plebiscitos referendos consultas populares y otras formas de participación como la asamblea constituyente fue este sin duda uno de los grandes avances de la constitución de 1991 de hecho siendo la constitución colombiana norma de normas como se dictamina en sus primeros artículos cualquier incompatibilidad con sus principios se resuelve y su pacto en favor de las disposiciones constitucionales no sólo es entonces deber de nacionales y extranjeros acatar la constitución y las leyes sino que los servidores públicos y desde luego los demás alto rango comenzando por el presidente de la república son adicionalmente responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones por lo cual cuando así proceden quedan incursos en el delito de prevaricar actuar por fuera de la constitución para reformarla o erogarla cae naturalmente en una estrepitosa y legal conducta de este tipo que para el caso mención se llama golpe de estado todavía más cuando se habla de poder constituyente no para canalizarlo y promover su desarrollo dentro del cauce constitucional juramentado y vigente sino para descargarlo y propiciar la factura de la misma carta con el fin de derruir la democracia de suyo el pueblo colombiano en su conjunto no como si se dividiera en compartimentos estancos goce de plenas garantías para participar en la confrontación ejercicio y control del poder político a través de las atribuciones ya señaladas incitarlo a un revolucionarismo obsoleto y regresivo apropiárselo como si fuera fantasiosa materia del patrimonio personal inducirlo al delito a partir de la intoxicación retórica evadir las responsabilidades gubernamentales para dedicarse a la verbosidad interminable cobrando maneras autocráticas todo ello y mucho más no hace parte por supuesto en ningún mandato electoral nadie elige un presidente para que ande de tarima en tarima sea en puerto rellena en los balcones de la casa de nariño o en alguna marcha de celebración del día del trabajo además imbuido de un anacrónico 20 julierismo sino para resultados administrativos y legislativos factibles y concretos a falta de ellos ya no mucho tiempo de iniciarse en firme en las campañas para el siguiente periodo presidencial y parlamentario el primer mandatario gustavo petro anda del tibio al tambo diciéndose y desdiciéndose sobre la intespectiva convocatoria a una asamblea nacional constituyente luego dizque esta no le sirve si es bajo las cláusulas democráticas establecidas en la constitución más tarde cambia la repentina idea de la asamblea por un supuesto referendo que pronto saca de la manga y así pasan las semanas sujeto al país a la balota que salga en general los viernes de la inescrutable tómbola de su pensamiento movidizo bajo esa perspectiva bien puede pues el gobierno si en verdad quisiera presentar el texto de referendo directamente al congreso o hacerlo a través de al menos dos millones de firmas el 5 por ciento del censo electoral inclusive una fórmula popular más práctica que las llamadas asambleas del pueblo que dicen y con el mensaje de urgencia obligatorio es decir quien tanto estudia la iniciativa el parlamento no puede ocuparse de otras reformas o leyes además de llevarse a cabo el procedimiento con estricto cumplimiento de la ley reformas por su parte que se encuentran hoy en vilo por las torticeras maniobras descubiertas entre los corruptos de la casa de nariño y de algunas entidades vinculadas a la sede presidencial con congresistas de los partidos oficialistas que ocupan las altas dignidades es una azarosa coyunda para ciega y parlamentaria que podría traducir un enorme concierto para delinquir lo que en todo caso no existe en colombia es una asamblea constituyente o un referendo sin autorización del congreso por más populismo de que se quiera hacer gala en efecto las instituciones colombianas no están bloqueadas lo que hay bien podría distraer el ineludible impacto de las investigaciones de la corrupción reinante denunciada por los mismos partícipes oficiales bien por la demostrada ineficacia administrativa o bien por la ignorancia jurídica permanente para hacer las leyes en un sintomático auto bloqueo gubernamental del que además y a juzgar por la efervescencia calenturienta y el tono zigzaliante de quien no tiene rumbo exasperado se pretende salir de la peor manera bloqueando la democracia